Desde la llegada del virus del Nilo Occidental al condado de Orange en 2004, que se transmite a través de las picaduras de los mosquitos, ha habido cientos de casos reportados y algunos han sido fatales. Todavía se considera que hay un riesgo elevado de infecciones por los mosquitos para los residentes del condado de Orange. Protéjase usted y su familia de las infecciones del virus de Nilo de Occidente, haciendo de su hogar una zona libre de mosquitos con los siguientes consejos. Revise su patio semanalmente para que no se estanque el agua, que es un medio muy propicio para la proliferación de mosquitos. Mantenga boca abajo las cubetas. Asegúrese que las macetas no tengan agua de más. Mantenga los juguetes bien limpios. Asegúrese de que todas las ventanas y puertas de su casa estén en buen estado. Cuando salga, use un repelente para insectos y cuando le sea posible, use camisa y pantalones de manga larga. Aprenda más consejos y trucos para la prevención de mosquitos en ocivector.org. Ocivector.org.